Hola amigos Bueno vamos a instalar antivirus para móvil Antivirus para móvil Os voy a recomendar el antivirus que debéis descargar para móvil También vale para PC pero en este caso estamos hablando para móvil Entonces cogéis vuestro móvil, yo estoy en el PC pero es igual, vosotros lo hacéis con el móvil Os voy aquí a la Play Store en el móvil Y aquí ponéis, por aquí ponéis lo que yo pongo, 360 Total Total Segurí Y os descargáis este, 360 Segurí Total Ok Con el móvil, estamos hablando del móvil, ok Os va a salir este, 360 Segurí Total Antivirus Cleaner Buster Y ahí le dais a instalar en vuestro móvil Y listo, ok Así de sencillo Es un antivirus muy bueno, tanto para PC como para móvil Pero bueno, en este caso estamos hablando de móvil, vale Venga chicos, vamos para adelante Si os gustan mis vídeos, suscribiros a mi canal y darle un like, ok Gracias por ver el video